Olímpica Estéreo informa Mujer se tomó un veneno, mucha atención De acuerdo a la información recibida, muchos creen que por amor ya nadie se muere Pero esta versión quedó descartada cuando una mujer de la que no se conoce su identidad Aún ingirió el día anterior veneno Al parecer la sustancia fue la que motivó a que hoy se encuentre en una clínica en UCI El hecho se registró ayer en la vereda El Recreo, jurisdicción del municipio de San Carlos La afectada supuestamente habría sostenido una discusión con su novio Que la llevó a tomar la fatídica decisión Se tomó el veneno, no se supo qué clase de insecticida utilizó Pero se conoció que los médicos luchan por salvarle la vida Con lavados estomacales en lo que va del 2021 Son ya 52 las personas que le han puesto fin a sus días En el departamento de Córdoba Recordemos que hay una línea de atención para las personas que tienen cualquier problema de depresión Mucha atención 317-364-5754 310-641-1455 Las 6 de la mañana, 15 minutos y en otras noticias les contamos En Montelíbano Otro herido por accidente en esta localidad Un hombre en Montelíbano resultó herido tras ser atropellado por una tractomula en las últimas horas en esta localidad Según personas del sector, estos conductores no están midiendo la velocidad con que conducen sus vehículos Y en su afán de llegar han provocado todo tipo de accidentes en este municipio La comunidad espera que las autoridades de tránsito tomen cartas en este asunto Son las 6 de la mañana, 15 minutos 6 de la mañana, 15 minutos Mucha atención Olímpica Estéreo Informa Olímpica Así van las cifras del COVID-19 en el departamento de Córdoba En su informe diario, el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó que para el departamento de Córdoba Fueron 14 los nuevos contagios de COVID-19 el día anterior Asimismo señala la autoridad sanitaria que en este departamento fallecieron dos personas Por causas asociadas a la enfermedad del COVID-19 Una de ellas en Montería y otra en la apartada Con este reporte de contagios COVID-19 El departamento de Córdoba A lo largo de la pandemia asciende a 103.504 pacientes De estos positivos, 3.744 pacientes fallecieron Y más de 98.603 se recuperaron del virus Por otro lado, a nivel país se confirmaron ayer 40 fallecimientos Y 1.314 nuevos contagios Las 6 de la mañana, 17 minutos En Lorica Olímpica Joven sufrió aparatoso accidente en esta localidad Su estado es delicado Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el sector de La Ye, en el municipio de Lorica El hecho dejó como resultado a una persona gravemente herida Que fue identificada posteriormente como Arnaldo Rafael González Los hechos aún son materia de investigación por parte de las autoridades Entre tanto, familiares y amigos de la víctima Se unen en cadena de oración por la salud de su ser querido Se conoció que la víctima sufrió una herida en la cabeza Por lo que su estado de salud es bastante delicado El joven que sufrió el accidente trabaja en una discoteca del municipio Son las 6 de la mañana, 17 minutos Seis en la mañana, 17 minutos Olímpica Estéreo Informa Mucha atención, soldado monteriano asesinado por el ELN Quiso retirarse, tenía miedo de morir La intención del soldado profesional monteriano Kevin Enrique Sivaja Lambertino Asesinado por el ELN al retirarse del ejército Porque quería retirarse del ejército Porque temía por su vida Así lo hicieron saber familiares del militar Él andaba con mucho temor porque estaba en un departamento donde corría riesgo permanente Dijo el tío de Kevin También contaron que era un buen hijo Padre y nieto Que disfrutaba estar con su familia en Montería Su tierra querida que lo vio nacer Y a la cual vendría de vacaciones En su casa, en el barrio El Paraíso de Montería Donde velan sus restos No creen que ya no esté Hace muchísima falta, según a sus familiares Más sus padres A quienes ayudaba económicamente Kevin Enrique murió en un ataque del ELN En jurisdicción de la vereda Jujú Municipio de Arauquita En el departamento de Arauca El militar cordobés iba en una unidad que fue emboscada Con artefactos explosivos, ráfagas y fusil Y ametralladoras en la madrugada del sábado Y otros cuatro militares también fallecieron en este ataque terrorista Las seis de la mañana, diecinueve minutos en otras noticias Les contamos en temprano es más bacano Mucha atención Olímpica Con FACOR y sindicato aprueban disminuir En un cuarenta y ocho por ciento la planta de cargos La caja de compensación familiar de Córdoba Y el sindicato Sinaltra CAF Aprobaron la reducción de la planta de cargos de la caja Pasando de setecientos cuarenta y nueve A trescientos ochenta y cinco cargos Es decir, una reducción equivalente al cuarenta y ocho coma seis por ciento Y de acuerdo con CONFACOR Esta reducción permitirá ahorrarle a la caja anualmente A partir del próximo año Más de nueve mil novecientos veinte millones de pesos Unidos La empresa y el sindicato Además de los colaboradores con decisiones administrativas Y de gran impacto lograremos salvar la caja de compensación familiar de Córdoba Así lo indicaron desde la dirección administrativa Y la presidencia del sindicato a través de un comunicado conjunto Adicionalmente empresa y sindicato Lograron acuerdos en lo relacionado con el incremento salarial Que pasará del cuatro por ciento al tres coma cinco por ciento Con un ahorro estimado de ciento dieciocho millones en el próximo año Las primas extralegales y de vacaciones a partir del año entrante También sufrirán una disminución Las primeras extralegales De vacaciones a partir del primero de enero De dos mil veintidós hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiocho Se disminuyen de veintidós De veintidós días de salario de vengado A doce días de salario de vengado Y las primas extralegales de junio y diciembre A partir del primero de enero del año dos mil veintidós Hasta el treinta y uno de diciembre Del año dos mil veintiocho Se disminuyen de veinte días de salario básico en junio Y veintiún días de salario básico en diciembre A diez días de salario básico Por la prima extralegal de junio Y once días de salario básico en diciembre Explicó Confacor Las seis en la mañana veinte minutos Son las seis en la mañana veinte minutos Olímpica Estéreo informa Olímpica Mucha atención Más de dos mil trescientas personas Han sido registradas como desaparecidas En el departamento de Córdoba Córdoba Se tiene un registro de más de dos mil trescientas personas desaparecidas Así lo confirmó Ángela Rodríguez Coordinadora territorial de la Comisión de la Verdad en el departamento Según Rodríguez Esta cifra logró establecerse luego de la realización de una estrategia De despliegue territorial del sistema integral para la paz En el que las víctimas del conflicto armado Lograron el acercamiento con los programas de la unidad En búsqueda de personas desaparecidas Las seis de la mañana veintiún minutos En otras noticias En temprano es más bacano Mucha atención Olímpica Capturado por herir con un cuchillo a otra persona Las autoridades lograron capturar a una persona que se encontraba protagonizando una riña En un establecimiento abierto al público en Lorica Ubicado en la carretera troncal de Occidente El hombre de veinticinco años fue sorprendido por los uniformados ocasionando lesiones físicas Con un arma cortopunzante, cuchillo, a un ciudadano en su brazo izquierdo Por lo que fue dejado a disposición de la Fiscalía de Turno Uri de Lorica Y tendrá que responder por el delito de lesiones personales Son las seis en la mañana veintidós minutos Seis en la mañana veintidós minutos Olímpica Estéreo Informa Olímpica La lucha contra el crimen no se detiene en tiempos de la pandemia Es por ello que la Policía Metropolitana logró la captura en flagrancia de dos personas por los delitos de hurto En casos aislados y en diferentes sitios de la ciudad El primer caso se da en el barrio Betancí En la margen izquierda de la ciudad de Montería Donde las unidades alertadas del hurto de una motocicleta a una ciudadana Le suministran la información del sujeto y las características de inmediato a la posible ruta Y debido a que se conoció que la llevaban en la modalidad de alado Fue así como se activa un plan candado y se inicia la búsqueda En los alrededores del sitio ubicando la motocicleta al interior de un taller de motos Y un ciudadano que fue capturado cuando la llevaba Inmediatamente se logró la captura y recuperación de la motocicleta Y la persona capturada es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación Donde deberá responder por el delito de hurto El segundo hecho se presenta en el barrio Mocarí, sector El Bosque En la zona norte de la capital del departamento de Córdoba Tras una intensa persecución Las unidades son alertadas mediante llamada de un hurto O en la vía que de la terminal de transporte comunica con Mocarí Igualmente, en esta ocasión se imparte la descripción del sospechoso y de la motocicleta En la que se desplazaba Las unidades inician el plan candado Y el sujeto que trató de huir desesperado para fugarse Empieza a arrojar los elementos al parecer los que había hurtado minutos antes Los uniformados lograron interceptarlo y recuperar los elementos Al ciudadano víctima de los hechos Quien reconoce que el sujeto le arrebató un bolso Además, en el interior llevaba un bolso de mano Un celular marca Motorola y 100 mil pesos en efectivo La persona capturada es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación Donde deberá responder por el delito de hurto Las 6 de la mañana, 24 minutos En San Bernardo del Viento Mucha atención Olímpica Afinia realizará trabajos en la subestación San Bernardo del Viento Con el propósito de brindar a los clientes de San Bernardo del Viento y Moñitos Un servicio más confiable, Afinia Realizará este miércoles 15 de septiembre Trabajos de mantenimiento general a la subestación San Bernardo del Viento Las actividades se desarrollarán entre las 8.30 de la mañana Y las 12.30 del día Tiempo en el que por seguridad Será necesario interrumpir el servicio en la zona urbana y rural De San Bernardo del Viento y Moñitos Estos trabajos son necesarios para garantizar El óptimo funcionamiento de la infraestructura eléctrica Y asimismo la continuidad y estabilidad del servicio A los habitantes de estos dos municipios A los habitantes de San Bernardo del Viento